Rocío Camuña Vanessa Zurita María Mayela Carrizo Melisa González Son las mujeres solitas de esta noche Ahora Las parejas Nicole Lechazal y David Javi Melisa González y Ricardo Azaga María Piavera y Mauro Tortorichi Denisa Sarabia y Edgar Foulet Mayela Carrizo y Adrián Parra A los varones Ricardo Quispe Adrián Parra Mauro Tortorichi Nahuel Quispe Gerardo Díaz Víctor Corbanan Franco Figueroa Sebastián Mustafa Martín Comba Martín Comba Martín Comba Y por nosotros Van las dos Panten los aplausos Para todos los participantes De esta noche Salsa Open 2013 2013 Bien chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Nerviosos un poquito? ¿O más o menos? Tranqui ¿verdad? Bien Entonces para que se relajen un poquito Vamos a hacer una ronda de calentamiento Primero las chicas que bailan solistas ¿Bien? Vamos chicas Adelante por favor Salsa Vamos a hacer una ronda de calentamiento Para que se despejen ahí ¡Sale! ¡Vamos! Lorencia Caro Pablucci Rocío Camuñas Vanessa Azurita María Valdela Carrizo Melisa González Esta noche los de Leila Con su belleza Y sensualidad Recto y correcto Y en general Y con nosotros los panas Que ya la han tratado Y la han tratado Y la han tratado Fuertes los aplausos Para las chicas Vienen a calentar Vienen a calentar Vienen a calentar Vienen a calentar Y la han tratado